Atención chapanecas y chapanecos con perros o gatos. A partir de este 2024, el estado cuenta con una unidad móvil de esterilización canina y felina. Cuidar de tus mascotas es muy importante y tampoco tiene que costarte un ojo de la cara. Por eso, lo mejor de esta opción de esterilización es que es totalmente gratuita. La esterilización es vital por muchas razones, pero entre las más importantes es que ayuda a controlar la población de mascotas y abandonos. Tan solo en Tuxtla Gutiérrez se estima que por cada cinco ciudadanos que habitan en la capital chiapaneca, hay más de 120 mil caninos en situación de calle. Esto no solo es triste para ellos, sino que además se vuelve en un problema grave de salud pública. Es tiempo de que Chiapas cambie su cultura, de que empecemos a cambiar a propietarios responsables, que tener una mascota es una responsabilidad, una mascota es un miembro más de nuestra familia. Y pues, como ello, representa muchas responsabilidades, desde llevarlo al médico veterinario, hasta, como en este caso, llevarlo a esterilizar para darle una mejor calidad de vida a nuestras mascotas. La secretaria de salud en Chiapas se puso pet friendly, y en tan solo 15 días de la unidad móvil de esterilización canina y felina, han realizado 350 cirugías. Ahorita, por lo pronto, estamos trabajando miércoles, jueves y viernes de cada semana con una meta aproximada de 50 animales a esterilizar por día. Entonces, estamos, hemos estado trabajando, fuimos a Colón de Los Ángeles, al Cobo, donde llevamos aproximadamente 350 cirugías realizadas ahorita en estos días que llevamos operando. Y bueno, tenemos diferentes fechas ya programadas. Mañana vamos a estar en el Parque del Cobo, el viernes vamos a estar en el Parque del Plan de Ayala, y vamos a estar visitando todos los centros de salud ahorita de la capital del estado. Posteriormente, acabando febrero, nos vamos a ir al Distrito 7 de Tapachula. De acuerdo con la dependencia estatal, la respuesta de la ciudadanía ha sido buena. Ha sido muy buena, hemos tenido cupos llenos, cupos llenos. Entonces, algunas personas nos han dicho por qué nada más 50 animales. Entonces, la respuesta que tenemos para ello es de que tratamos de que todas las cirugías sean con la misma calidad desde la primera hasta la número 50. Comentarte que los médicos veterinarios que tenemos son médicos veterinarios titulados, todos con cédula profesional, expertos en la técnica de menor invasión, y han estado operando en la Secretaría de Salud por más de 10 años. Estamos estimando que al cierre de este 2024, vamos a estar por arriba de los 18 a 20 mil animales esterilizados en todo el estado. Para los médicos veterinarios de la Secretaría de Salud, esta unidad móvil representa un logro. Es un logro obtenido ya que inicialmente operábamos en mesas con posicionadores, primero inicialmente de madera, luego mandamos hacer unos de lámina, y ahora pues gracias a la gestión del señor secretario, el doctor Pepe Cruz con el señor gobernador, bueno, se hizo realidad el sueño que teníamos como veterinarios poder tener un quirófano móvil, una unidad móvil de esterilización caninofilina, en el cual estemos rodando por todo el estado. Pero ojo, aunque las esterilizaciones son gratuitas, es importante agendar en tiempo y forma, y cumplir con los requisitos que en el caso de los animales son, ayuno de 8 horas mínimo y máximo de 12 horas, estar sano y no estar en tratamiento médico, hembras no estar en celo, lactando o en el último tercio de gestación. A decirle a la población de que si quiere que ser beneficiada por este servicio, se acerque a los centros de salud para que ahí le van a dar la información necesaria, para que se enliste y podamos sacar la necesidad por centro de salud y poder agendar. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.